Les saluda Fray Nelson Medina. En el curso de Mariología tuvimos un examen parcial y conviene, como me lo ha pedido uno de los estudiantes, que se haga una clara realimentación sobre ese parcial, de manera que sea también un elemento pedagógico y con ese propósito pues he querido grabar este video. El parcial tiene 20 preguntas, la primera de las cuales es, ¿se conoce como doctor sutil a quién? Santo Tomás de Aquino, Beato Duns Cotto, San Luis María Grignón de Montfort, San Maximiliano María Colve, son las opciones. La persona es el Beato Duns Cotto. Es importante Duns Cotto bastante en la historia de la Mariología porque hasta cierto punto fue quien dio el impulso definitivo desde el ámbito de la teología para la reflexión en torno a María como inmaculada, concretamente la inmaculada concepción de María. Así que la respuesta es el Beato Duns Cotto. Segunda pregunta, ¿el significado literal de Teótocos es? La que da a luz a Dios, la que ha sido unida a Dios, la que le ha creído plenamente a Dios, la que le ha dado un hijo a Dios. La respuesta propia, como se explicó en su momento, es la que da a luz a Dios. Esta expresión en latín pasó a decirse deípara, que significa equivalentemente lo mismo, la que ha parido a Dios. Es una expresión que puede sonar un poco fuerte en nuestra lengua, pero ese es el sentido. Tres, ¿qué entendemos por sentido literal de un texto? Lo que el texto significa antes de ser traducido es la primera propuesta, lo que significa el texto, lo que el autor quiso decir aunque no lo hubiera escrito, la interpretación radical de un mensaje. Bueno, el sentido literal es lo que significa el texto y eso quiere decir que el sentido literal sirve de base a todos los otros sentidos, incluso sirve de base, por supuesto, a las interpretaciones espirituales o alegóricas que se tengan. ¿En qué siglo? Es la siguiente pregunta. ¿En qué siglo se celebró el concilio de Éfeso? Éfeso fue en el 430. No, las propuestas son estas. La pregunta es ¿en qué siglo se celebró el concilio de Éfeso? Y las respuestas posibles. ¿En el mismo siglo de Nicea? No, Nicea fue en el 324, que es siglo IV, Éfeso es 430, que es siglo V. ¿En el mismo siglo del concilio de Jerusalén? Resulta que tampoco, porque el concilio de Jerusalén es el que se cuenta en el libro de los hechos de los apóstoles y eso sería siglo I. ¿En el mismo siglo del concilio I de Constantinopla? Tampoco, porque el concilio I de Constantinopla fue en el mismo siglo IV, en la segunda mitad del siglo IV, y Éfeso, ya lo dijimos, fue en el siglo V. D. ¿En el mismo siglo del concilio de Calcedonia? Eso sí es correcto, porque Calcedonia fue en el 453, que es el mismo siglo V de Éfeso. Así que la respuesta correcta es la última. Quinta pregunta. ¿Un gran santo que sin embargo no creía en la completa perfección moral de la Virgen María, es decir, que ella nunca cometió pecado ni tuvo imperfección moral consciente alguna, fue? Y se citan varios, Cirilo de Alejandría, Francisco de Asís, Buenaventura y Juan Crisóstomo. Pues, según se comentó, incluso en clase, fue precisamente Juan Crisóstomo. Incluso dimos la razón por la que Juan Crisóstomo tenía esta idea. Parece que a él le preocupaba mucho una especie de secta que había en ese tiempo, que le daba enorme importancia a las mujeres y tenía incluso una especie de casta sacerdotal, que se supone que se inspiraba o tomaba su fuente de la misma Virgen María. Entonces, un poco, quizás para quitarle fuerza a eso, San Juan Crisóstomo presenta a María como una criatura de altísima perfección, pero no al punto de decir que no tuvo alguna imperfección moral. Así que la respuesta es San Juan Crisóstomo. Sexta pregunta, ¿el autor del solemne himno Acatisto es San Juan Crisóstomo, San Efraín de Siria, San Ambrosio y San Agustín, o si no, desconocido, no tiene un único autor? La verdad es que el himno Acatisto no tiene un único autor. Más bien parece que es como una recopilación, una recopilación de himnos, de composiciones. Seguramente hubo una mano final, pero no sabemos, no tenemos el nombre del autor. El sermón del acueducto es de San Bernardo de Claraval, San Pedro Crisólogo, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís. Pues el sermón del acueducto es de San Bernardo de Claraval. Es importante porque presenta cómo a través de nosotros, y en particular a través de María, Dios hace presente su gracia en el mundo, hace presente su gracia en otras personas. Esta fue en su momento una novedad dentro del enfoque sobre la Virgen María. Así que San Bernardo de Claraval. Octava pregunta. El primer doctor de la Iglesia que destaca y argumenta sobre el papel activo de la Virgen María en nuestra santificación es? Y se mencionan San Bernardo, San Juan Crisóstomo, San Buenaventura, San Pablo Apóstolo. Según comentamos en clase, fue San Buenaventura quien habló por primera vez de ese papel activo de la Virgen María. Ella no solamente es una especie de ejemplo, sino que ella se interesa por nuestra salvación, porque se interesa por el reinado y la plenitud de Cristo en nosotros. ¿Quién declaró el dogma de la Inmaculada Concepción? Se cita Pío IX, X, I, X y Duodécimo, Pío XII. Pues fue Pío IX, ¿no? Décima pregunta. ¿Qué entendía Santo Tomás de Aquino por animación, animatio? Estas son las respuestas. Propuestas, solo una es correcta. Lo mismo que hoy llamamos Concepción. El primer acto vital del niño recién nacido. La infusión de un alma humana en el producto de la Concepción. La aplicación de los méritos de la redención. Pues propiamente es la C. De acuerdo con Santo Tomás, la animatio es la llegada del ánima, creada directamente por Dios, ánima que se hace presente en el producto de la Concepción. Así que la respuesta correcta es esa, la infusión de un alma humana en el producto de la Concepción. Un décima pregunta. El autor que difundió en gran manera la espiritualidad de la esclavitud mariana fue San Bernardo de Claraval, San Francisco de Asís, el Beato Don Scotto, San Luis María Greñón de Monfort. Como se dijo en su momento, fue sobre todo Luis María Greñón de Monfort. Él propaga esta espiritualidad. Pregunta número 12 Uno es el Hijo de Dios, otro el Hijo de María. ¿Esta frase herética es de quién? Se dan las siguientes posibilidades. Arrio, Nestorio, Apolinar, Orígenes. Y bueno, pues, según consta en la historia, quien dijo esa frase y quien de hecho tomó esa frase casi como un pilar para lo que podríamos llamar su cristología, fue Nestorio. ¿Quién convocó el primer concilio de Nicea? El emperador Constantino, el papá Damas o el papá San León Magno, San Atanasio de Alejandría, fue el emperador Constantino. En su momento comentamos cómo era una preocupación del emperador que hubiera estas luchas religiosas tan fuertes. Y pues en el caso de Constantino en el siglo IV, la lucha que se planteaba era la discusión en torno al arrianismo. Una de las siguientes frases no es cierta sobre San Efraín de Siria. A ver cuál será la frase que no es cierta. Las frases son las siguientes. Vivió en el siglo IV. Bueno, esa frase es cierta. Vivió en el siglo IV. Fue llamado la voz del Espíritu Santo. Esa no es cierta. Fue llamado el arpa del Espíritu Santo, pero no la voz. Tuvo una infancia difícil que puede considerarse traumática. Eso es cierto. Por humildad no quiso ordenarse sacerdote. Eso también es cierto. O sea que la frase que no es cierta y por consiguiente la respuesta a esta pregunta número 14. Es que eso de que fue llamado voz del Espíritu Santo. Eso no es cierto. Pregunta número 15. La opinión del Cardenal Ratzinger sobre el método histórico crítico es. Ah, es el método que de manera inconsciente, pero real, ha venido aplicando la iglesia desde la época de los apóstoles. Eso no es cierto. Y método histórico crítico no se puede decir que venga el tiempo de los apóstoles. Es un método viciado por sus raíces racionalistas y protestantes y debe ser evitado por los teólogos católicos. Si puede llevar, si se exagera, puede llevar efectivamente a un modo, llamémoslo herético, que niega básicamente lo sobrenatural. Pero esto no es que tenga que suceder forzosamente. Así que esa tampoco es la respuesta. Puede y en cierto sentido debe ser usado por la teología católica, pero no como norma de la fe. Esa sí es la respuesta. Puede ser usado y debe ser usado en la medida en que la iglesia no le tiene miedo a la búsqueda racional. El problema no es lo racional, el problema es el racionalismo, una especie de hipertrofia de la razón. Eso sí es peligroso. La otra posibilidad era esta. Es útil, pero presenta limitaciones insalvables cuando se trata de estudiar la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Realmente eso no tiene nada que ver. Eso no es correcto, no es la respuesta. Así que la respuesta en esa pregunta 15 es la siguiente. Que el método histórico crítico, según Ratzinger, puede y en cierto sentido debe ser usado por la teología católica, pero no como norma de la fe. No es el último y máximo criterio. ¿Qué es el cientificismo? Es la pregunta número 16. Tendencia filosófica que tuvo su apogeo en el siglo de Galileo y de Newton. No es cierto. Tendencia cultural que nació a partir de las teorías de Albert Einstein. No es cierto. Tendencia hermenéutica que surgió como reacción al sílabus de Pío. No, no. Tampoco es cierto. Tendencia epistemológica que sólo reconoce como válido el conocimiento derivado del método científico. Eso sí es. Entonces la respuesta correcta es esa última. El cientificismo es la tendencia epistemológica que sólo reconoce como válido el conocimiento derivado del método científico. Vamos con la pregunta número 17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es propia de la Mariología de Santo Tomás de Aquino? Vamos a verlas. María no sólo es madre de la naturaleza humana de Cristo, sino de la persona de Cristo. Esa frase la destacamos en clase y efectivamente esa es propia de Santo Tomás de Aquino. María no sólo es madre de la naturaleza, sino de la persona. María, las otras posibilidades son, María vivió de modo eminente el reconocimiento de la dama pobreza. No, eso no es de Santo Tomás. De hecho, la expresión dama pobreza pertenece a la espiritualidad de San Francisco de Asís. La gracia de Dios en María debe calificarse de gracia increada y ello la hace distinta de toda otra criatura. No, eso no tiene nada que ver. Y de hecho no es cierto. La acción de la gracia en María es de tal modo perfecta que suspende la obra de la naturaleza. Muy al contrario, un lema en la teología de Santo Tomás es que la gracia supone la naturaleza. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es compatible con la cristología de Santo Tomás? Esta es la pregunta número 18. A ver cuáles son las siguientes, la afirmación que no es compatible. Si Cristo es uno, uno sólo es su origen. Eso no es cierto. Santo Tomás afirma que Cristo es uno, pero afirma que tiene un doble origen, un origen en su naturaleza divina y en ese sentido es eterno como el Padre y un origen de su naturaleza humana y en ese sentido pues tiene su origen en María Santísima. Bueno, así que Cristo, esa frase no es compatible con la cristología de Santo Tomás. Nada falta la naturaleza divina en Cristo. Esa frase es correcta. Nada falta la naturaleza humana de Cristo. Esa frase es correcta. La naturaleza humana de Cristo ha sido tomada de la naturaleza humana de María. Esa frase es correcta. O sea que la que no es correcta es la primera. Si Cristo es uno, uno sólo es su origen. Eso no es cierto. Santo Tomás lo dice claramente. Cristo sí es uno, pero tiene un doble origen. Pregunta número 19. La razón teológica principal por la que según Santo Tomás no cabe hablar de Dios como madre es. Vamos a ver cuál será esa razón. Las posibilidades son estas. La connotación sexual que implica el hecho de la gestación y el nacimiento. Ese no es el problema. La clara postura del apóstol Pablo que parece ver en la mujer un ser inferior. Ese no es el problema. El respeto a la tradición monástica, mosaica, perdón. El respeto a la tradición mosaica, la de Moisés, que sólo ve lo masculino como cabeza y nunca a la mujer. Eso tampoco tiene que ver. La discontinuidad entre el creador y la creación. Esa sí es la razón. El amor propio del padre es un amor en discontinuidad. Mientras que el amor propio de la madre es un amor en continuidad. Puesto que hay una discontinuidad total de naturaleza, de hecho, entre el creador y creación, lo propio para hablar de Dios es hablar de Dios como padre. Indudablemente hay rasgos del amor femenino, el amor de madre, que se hacen presentes en Dios, pero eso no significa que la expresión Dios-Madre sea una expresión correcta. Y la última pregunta, comunicación de idiomas, comunicatio idiomatum, significa qué? Que el misterio cristiano puede expresarse en muchas maneras. No, eso no es. El lenguaje sobre la naturaleza divina puede predicarse por extensión a Jesucristo en cuanto hombre y viceversa. Eso sí es. Como cuando se dice Dios lloró en el pesebre. Eso es comunicatio idiomatum. O sea, que esa es la respuesta correcta. Luego sigue, que se da un diálogo permanente entre el logos eterno y la humanidad de Jesús de Nazaret. No. Aunque la devoción lo haya repetido muchas veces, no es correcto aplicar el lenguaje de la humanidad de Cristo a su naturaleza divina. No, eso no es. Sé que la respuesta correcta en esa pregunta número 20 era la segunda. El lenguaje sobre la naturaleza humana de Cristo, el lenguaje sobre la naturaleza divina, puede predicarse por extensión a Jesucristo en cuanto hombre y viceversa. Esas son las preguntas y esas son las respuestas analizadas de este parcial de Mariología. Y espero que este compartir, esta retroalimentación pueda ser de gran utilidad para ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.